De las más de 6,200 muertes por coronavirus registradas hasta la tarde del miércoles en el estado, por lo menos 4,009 según cifras oficiales se dieron en la ciudad de Nueva York, donde según el alcalde Bill de Blasio, los latinos son los más afectados por esta dolencia. Lo que hemos aprendido es que las muertes debido al COVID-19 en la ciudad, en primer lugar, han afectado a la comunidad hispana con el 34% de las muertes. Esa comunidad es aproximadamente el 29% de todos los neoyorquinos en términos de población, pero cuentan por el 34% de los fallecimientos. Y de nuevo, esta es información preliminar. El concejal municipal que representa al Bronx, Fernando Cabrera, en conversación vía FaceTime, analizó esta información. El problema es que nuestra gente, nuestros latinos, son los que están al frente de esta crisis, son los trabajadores esenciales, son los que están trabajando en los supermercados, son las enfermeras, los enfermeros, son aquellos que están trabajando en MTA, en la Guagua. Es nuestra gente que son los héroes. Más de 33 trabajadores del servicio de trenes subterráneos y buses de la ciudad han muerto, según esta entidad pública, mientras el gobernador Andrew Cuomo se comprometió a buscar respuestas al porqué de este impacto. Vamos a hacer más pruebas en comunidades minoritarias, pero no solo para detectar el virus. Realmente obtengamos investigaciones y datos que puedan informarnos sobre por qué tenemos más personas en comunidades minoritarias, más personas en ciertos vecindarios, por qué tienen tasas más altas de infección. Tenemos enfermedades crónicas y los problemas inherentes, pero ¿qué más influye? Celia Mendoza, Bús de América, Nueva York. ¡Gracias!